Muy bien, es un gran día No, pero ¿cómo? Ahí la pueden entrar, venga Ya aquí, ya está grabando Vamos a resolver el gran día Uy, ya está Quieta, quieta, luna, quieta Empezamos Uno Dos ¿Sí lo ven? ¿El cordón umbilical? No, no, no ¿Sí ven el cordón umbilical? Tres Cuatro Míralo ese grande que está ahí a lo largo Está de ladito, esa es la cara Cinco Aquí se acabaron Tiene alrededor de cinco y seis Ahora vamos a empezar Ya no me estás luchando por la piso Y ahorita La miramos en el perfección No, no se tiene en el perfección La vejiga empezamos ¿Qué es el perfección que va a pagar? Uno Dos Mi coquetaje es un buenito Mira, uno, dos Espera, porque es que nos Nos toca Esta bolita que se ve, ¿qué es? Abajito Abajo es Arriba, arriba Arriba, arriba Mira, esa es la placenta Si le ves el cordón Ahí está en colita ¿Ya? Empecemos por este cuerno A ver Esta cosa Eso es la vejiga Lo que está arriba Ahí empezamos por el útero Lo de abajo puede ser gas del intestino Entonces mire Uno Dos Tres 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 Dos Tres 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 Tranquila, tranquila Mira, acá hay uno abajo Seis Mira, es que tiene Entre cinco y seis perros ¿Listo? Mira, tenemos que ver Aquí es una pucheca Tiene silicones también Unos pañitos Unos de dos No, Dios mío Qué poco de muchachos Ahorita no se le puede hacer una edición No es importante tomarle fotos Por lo que son peticos muy pequeños Más o menos van a ver lo mismo En Vas a pagar 60 mil pesos Y en el día 55 lo vamos a traer Ahí sí le vamos a hacer una medición de cambios Y vamos a ver con exactitud Más o menos Cuándo deben hacer Ok Listo Pero ya se te dudas ¿Qué quiere hacer de la madre? Ahí está Están pequeños, imagínate qué tal Uy, y está así como está ¿Ya está dando comida de cachorro? No, eso te iba a preguntar ¿Y calcio hay que darle o nada? No, no hay que darle vitamina Ay, muñeca, ya va como ¿Cómo está?